Me llamo Félix. Ana María. Vinieron de mundos distintos. Eres pobre y yo soy rica. Para vivir un amor imposible. Tu padre te prohibió estrictamente andar con revoltosos y alborotadores. Esta crisis social... Los unirá. Son los comunistas que quien boicotea son los olímpicos. Porque tenemos un gobierno fuerte. Un gobierno que ya empezó a matar estudiantes. ¡Todos al suelo! ¡Fuera! 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 ¡Quieto! ¡Fuera! Y también los enfrentará. ¡Es el infierno! ¿Y qué hace mi papá saliendo del infierno tan quitado de la pena? ¡Es el pinche diablo! No más dinos, ¿quién los organiza? Nada va a detenerlo limpiado. Son órdenes, carajo. Mi papá está matando estudiantes. ¡Estás loca! Tlatelolco, verano del 68, domingo 6 de septiembre, 9 PM México, 11 Argentina, por Cine Latino.